Con el compromiso de garantizar la seguridad pública, la Policía Nacional informa que tras una ardua labor de inteligencia e investigación, se logró el desmantelamiento de la denominada banda de motoasaltantes que operaba en algunos barrios de la capital con el arresto de sus principales integrantes. Los cinco cabecillas del grupo de malhechores que operaban en motocicletas fueron apresados en diferentes operativos y en las próximas horas serán sometidos a la justicia por los hechos cometidos. Los apresados son Sandro René Moreta, alias Boleito, Carlito Carmona, José Joaquín Díaz Guerrero, Ángel Gabriel y José Rafael del Villar, alias Tomasito. A los detenidos le fueron ocupadas las motocicletas, así como un arma de fuego de fabricación casera de las denominadas chilena, la cual era utilizada para cometer sus fechorías. Durante los interrogatorios, cada uno de los implicados admitieron que son las personas que aparecen en los videos divulgados en los medios de comunicación y las redes sociales asaltando a los ciudadanos. Además de los arrestados, nuestros investigadores persiguen a cinco personas que se encuentran prófugos por este caso, entre ellos los apodados Anjala, El Directo, La Melaza, Matuerzo y David, a quienes se les exhorta que se entreguen por la vía que entiendan correspondiente. Nuestra institución hace un llamado a las personas que han sido víctimas de estos desaprehensivos a formalizar sus denuncias.